Hola a todos y hoy os traigo el vídeo del haul de lopa y complementos y bueno vamos a empezar hubo un mercadillo solidario en la ciudad donde vivo y bueno me compré esta carterita que dice you make me happy stay with me que es de un gato por detrás es así es muy sencilla es así de clip aquí para tarjetas fotos y tiene más hueco y aquí también más y aquí para poner los billetes y luego tiene aquí una cremallerita que se abre y nada es el monedero y esta creo que me costó 7 euros no estoy muy segura pero creo que rondaba los 7 euros y luego la tienda de petit and coquet tanto en la presentación de ropa de paula muñiz como en la inauguración de la tienda me compré algunas cositas esta camiseta me la compré en la presentación es así muy sencilla en un tono gris con estos no sé cómo se llaman puestos aquí cuello así en pico nada manga corta y por detrás trae como esa línea y no sé si la llegáis a ver y esta es una talla L y costaba 10 euros luego también me cogí otra camiseta que nada es muy sencilla pero es muy guapa es esta que dice love piece one gold así como en dorado entre esos ribetes es de cuello redondo la manga trae como esto así puesto y luego es más larga por detrás que por delante ahí lo podéis ver esto es una talla L también si no me equivoco no es talla única y valía 12,90 y luego también de paula muñiz me cogí esta camiseta que os la enseño es así en azul marino casi negro trae el símbolo de la torre eiffel lo de love trae un lacito que es como la marca distintiva de paula muñiz y luego tiene así este cuello a ver si lo sé así que va con curvas o sea con curvas como con líneas es de manga corta y luego por atrás tiene también un detalle muy bonito que es así que tiene esto un poco abierto y nada es bastante larga con aberturas así en los laterales y esta costaba ¿dónde tengo la etiqueta? 36 euros sí 36 euros y bueno como ya sabéis siempre os digo que si tenéis cosas que no queréis pero que os den pena tirar se lo deis a otras personas y bueno pues soy una persona que me ha dado cosas de lopa y os lo voy a enseñar en este vídeo una es esta camiseta de tirantes si es en un tono como rojo rosáceo la talla XL luego también esta otra camiseta también de tirantes pero en un tono verde a ver que lo tengo aquí todo puesto así luego también esta camiseta como en tonos negros grises y demás que trae como cinturones dibujados y demás por detrás es así es cuello redondo como podéis ver y bastante larguita luego otra igual que esa pero en vez de en tonos negros y grises pues en tonos rosas, azules y demás es igual luego tengo una chaqueta a ver si se puede seguir así es de una chaqueta de manga corta así como en un tono marfil que lleva botones y lleva como estos adornos así aquí abajo un poco étnicos bastante abierta pero larguita a ver que haga hueco luego está un poco arrugada perdonad esta camisa que es de manga tres cuartos trae aquí el botón para llevarla abierta o cerrada es de cuello redondo tipo Mao y nada no lleva nada especial a ver luego un conjunto este conjunto que es de chaqueta y camiseta la camiseta es así de tirantes para que lo podáis ver es un tono así como rosa palo con el cuello redondo es bastante larguito y con esos dibujos hay étnicos y la chaqueta pues va conjunto es de manga larga y lleva también cosas étnicas y luego por último pues esta camisa que me encantó es así de estas arrugadas en color rosa palo y luego lleva líneas verticales lleva la manga tres cuartos manga francesa tiene el cuello así a ver así cerradito pero yo normalmente siempre lo llevaré abierto y es así bastante larguita y bueno hasta aquí el vídeo de este mes de junio de ropa y complementos como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí